La noticia del mes es la serie live-action que producirá y escribirá Jon Favreau. Esta serie será para la nueva plataforma de streaming de 2019 de Disney. Ahora tendremos la trilogía de Johnson, la serie de películas de los productores de Juego de Tronos, la nueva serie de animación de Dave Filoni y esta nueva serie. Esperemos que de tanto Star Wars no disminuya su calidad. Pasamos a las noticias de Los Últimos Jedi. Luke Skywalker, no, Mark Hamill, se ha ganado su estrella de la fama en Hollywood. En la ceremonia asistió la familia de Hamill, Kathleen Kennedy, directora de Lucasfilm, la hija de Carrie Fisher, Kelly Marie Tran y los invitados especiales para dar un discurso fueron George Lucas y Harrison Ford. Muchas felicidades Mark, esperamos verte en el episodio 9. Ya está disponible el Blu-ray y DVD de Los Últimos Jedi. Podrás ver contenido extra como detrás de las cámaras, escenas eliminadas y comentarios del director. La película ganó 5 premios de la revista Empire. Mejor película, mejor director, mejor actriz, mejor vestuario y mejores efectos especiales. Vamos con las noticias de Han Solo. Ya solo quedan 2 meses para la película del mejor piloto de la galaxia. Han salido numerosos pósteres, parece que en Brasil les quitaron las armas por algún motivo de marketing. Esto hizo que muchos fans hicieran polémica porque pensaban que era también de Estados Unidos y que retocarían algo de las armas en la película. El póster internacional y de IMAX también salieron a la luz. Esta imagen se filtró y podría ser un futuro póster. Ron Howard compartió fotos de la orquesta de la película y ya confirmó que la música y la edición ya están completadas. Prometió que pronto habrá un tráiler. Según una persona de adentro, asegura que Java The Hot aparecerá en la película y se contará el por qué le debe tanto dinero Han Solo. Sería interesante un cameo como el de Darth Maider en Rogue One. Todo esto es solo un rumor, pero eso ya se verá. Salieron imágenes del posible villano de la película, llamado Enfis Nest. Y los Funko Pops de la película nos han dado el nombre de la alienígena de Cuatro Brazos, Rio Durant, interpretado por Jon Favreau. Y ya pasando a otras noticias, Rian Johnson mencionó en los premios Empire que ya se está poniendo en marcha su nueva trilogía. Aparte de eso, en una entrevista dijo que las críticas de Los Últimos Jedi no afectarán a sus nuevas películas. Tras el episodio 9, John Williams dejará el mundo de Star Wars. Durante 40 años hemos escuchado su gran obra de arte, pero estoy de acuerdo de su salida, sobre todo a su edad de 86 años. Aún con la salida de Williams, su música nunca morirá. Por otro lado, sus bandas sonoras serán remasterizadas para el 4 de mayo. Dejando aparte el nuevo sistema de progreso de Battlefront 2, según informa GameSpot, EA está desarrollando un juego con un mundo abierto de Star Wars. Por mi parte, me imagino un juego en el que se nos permite viajar entre planetas. Eso sería genial. James Arnold Taylor, voz de Obi-Wan, reveló en una entrevista de Nerdist que casi iban a ser 8 temporadas de Clone Wars si no hubiera sido cancelada por Disney. Es una lástima no haber podido seguir disfrutando de esta gran serie. Star Wars publicó un avance de sus libros Last Shot y Throne Alliances en su página. Abajo os dejaré los enlaces. Y por último, pero no menos emocionante, se han podido ver imágenes desde un dron de la nueva zona del parque de Disney Hollywood Studios, Galaxy's Edge. ¡Se ve enorme! No sé vosotros, pero yo ya sé en qué me voy a gastar todos mis ahorros en 2019. Eso han sido todas las noticias que tengo de este mes de marzo. Si tienes alguna otra que quieres compartir, no olvides dejarla en los comentarios. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you, always.